Una de las telenovelas juveniles más exitosas de todos los tiempos y que dio origen al fenómeno pop más importante de Latinoamérica es Rebelde, una historia que surgió en Argentina en el 2002 y ha tenido varias versiones, por eso acá les quiero comentar todas las versiones que ha tenido esta historia pero haciendo hincapié en las dos más importantes que son la de México y la de Argentina que es la original y las dos que tuvieron éxito tanto en la novela como en el grupo musical. Comenzamos hablando un poco de la sinopsis de la historia que trata de un grupo de chicos de élite como se llama el colegio Elite Way School, un colegio donde estudian chicos de mucho dinero. Los hijos de los políticos empresarios y famosos más prominentes del país estudian allí junto con un grupo de chicos que son becados y que aspiran a entrar allí por el nivel académico que este colegio les ofrece y por los contactos que ahí van a hacer y que después en un mundo laboral les va a abrir muchísimas puertas. Allí vamos a conocer a un grupo de chicos pero los principales son cuatro en la versión argentina y seis en la versión mexicana que luego se van a unir entre ellos para formar un grupo musical porque tienen la pasión por la música. Un grupo llamado R-Way en la original y un grupo llamado RBD en la mexicana. La versión original Rebelde Way en el 2002 fue protagonizada por Camila Bordonava, Benjamín Rojas, Luisana Lopilato y Felipe Colombo. Comenzando a emitirse el 27 de mayo del 2002 en un canal llamado Azul TV que después fue renombrado como Canal 9 y permaneció en este canal hasta julio del 2003 porque luego se cambió de canal y pasó a América TV desde el 10 de noviembre del 2003 hasta su último capítulo sumando un total de 318 capítulos divididos en dos temporadas 139 en la primera temporada y 179 en la segunda. La novela llegó a su fin con un gran éxito y allí surgió el grupo que les mencioné R-Way conformado por los cuatro protagonistas Camila Bordonava, Felipe Colombo, Luisana Lopilato y Benjamín Rojas. La banda tuvo mucho éxito, tuvo mucha acogida tanto en Argentina como en países limítrofes, Israel y España lanzando tres discos, Señales en el 2002, Tiempo en el 2003 y Memoria en el 2004 además de una película que se tituló R-Way Cuatro Caminos. En el 2004 esta historia llegaría a México y se realizó la versión más importante que fue en Televisa y la que más conocemos, que más presupuesto tuvo y que más alcance tuvo protagonizada por Anaí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckerman, Poncho Herrera y Cristian Chávez. Esta versión contó con 435 capítulos dividido a lo largo de tres temporadas. El grupo musical obtuvo un récord Guinness por ser la banda musical en obtener la mayor cantidad de premios y reconocimientos en tan solo cuatro años. Lanzaron seis discos de estudio, Rebelde, Nuestro Amor, Celestial, Rebels, Empezar Desde Cero y Para Olvidarte de Mí además de tres discos en vivo como Live in Hollywood y Hecho en España sumándole una serie independiente de Rebelde llamada RBD La Familia. Esta versión tanto en Venezuela como en muchos países de Latinoamérica y México que es donde se hizo tuvo mucha repercusión en los jóvenes. Yo recuerdo que estaba en secundaria comenzando la secundaria y amaba esto. Mi vida giraba en torno a la novela. Todo lo que yo iba a hacer tenía que ser antes o después de las 3 de la tarde que era el horario en que en Venezuela daban esa novela. A mí me fascinaba, me acuerdo que mis cuadernos de la secundaria todos tenían imágenes de Rebelde en especial de Mía porque era mi personaje favorito y todos mis cuadernos tenían eso. Era una etapa que a mí particularmente me encantó. Mi adolescencia siempre giró en torno a RBD y a Rebelde y para mí fue la mejor adolescencia que pude tener. He conocido gente que me dice que en su adolescencia la pasaron muy mal, que fueron bulleados, que tuvieron depresión, que fue horrible esa etapa. En mi caso, gracias a Rebelde y a RBD fue la mejor adolescencia que pude tener. Mis amigos, muchos de los que tengo ahora, los conocí en clubs de fans de RBD, en grupos de fans de Rebelde. Ahí yo hice muchos contactos, hice muchos amigos, hice mucha gente querida que todos estábamos en torno a la novela, en torno al grupo. Hacíamos labor social yendo a orfanatos y hacíamos muchas cosas en nombre de RBD a través del club de fans. Así que este tipo de proyectos son sumamente importantes para la juventud porque en mi caso éramos un grupo como de 200 chicos en un club de fans haciendo labores sociales, haciendo cosas en parques para pasarla bien, cosas sanas, siempre con un mensaje positivo y siento que eso son las cosas que deberían ver los jóvenes, los chicos, los adolescentes. Porque por ejemplo, series como Elite, que son divertidas, son entretenidas, a mí me gusta, pero no son historias que dejen un mensaje. Como si lo fue Rebelde, por lo menos la versión mexicana, que fue la que a mí más me llegó y es mi favorita. También en el 2004 se hizo una versión en India llamada Remix y tuvo dos temporadas con 348 capítulos. En Portugal se hizo Rebelde Way en el 2008 y tuvo una sola temporada pero de 260 capítulos. En Chile también se hizo su propia versión llamada S.O.S. Corazón Rebelde en el año 2009 y contó con una sola temporada de solo 80 capítulos. En el 2011 en Brasil también se hace su propia versión llamada Rebelde y tuvo dos temporadas sumando un total de 410 capítulos. En enero del 2022 Netflix estrenó una serie llamada Rebelde que no es un remake de Rebelde ni de Rebelde Way sino una secuela. Es todo lo que se supone pasó después de que nuestros protagonistas salieron del colegio, se graduaron, tuvieron hijos y entonces algunos hijos de uno de estos están en el colegio. Selena, que era la mejor amiga de la protagonista, es la directora del colegio actualmente pero no utilizan el mismo colegio de la versión mexicana sino es otro estudio, son otras locaciones y la historia no mantuvo la esencia de la versión mexicana. Que si bien la mexicana es muy distinta a lo que fue la argentina porque en Televisa se fueron más por la comedia, eran situaciones muy cómicas y divertidas y la argentina aunque tenía toques cómicos era más por el drama, era más un drama adolescente y la mexicana podríamos decir que era una dramedia porque tenía drama pero también tenía mucha comedia y ese intento de secuela que hizo Netflix no contó con la gracia que tuvo la mexicana y mucho menos la argentina así que fue un fracaso y solo tuvo dos temporadas. También tuvo un grupo musical que hizo covers de ciertas canciones de RBD, tuvo otras canciones nuevas, hizo covers de otros artistas pero eso no despegó, no funcionó porque para mí no era una historia que tuviera la esencia de rebelde. Debieron haber contactado a Cris Morena más directamente involucrada en el proyecto si querían que fuera más similar a la argentina o a Pedro Damián si querían que fuera más similar a la mexicana. No lo hicieron y eso fue algo que a nadie le gustó. Ahora comentenme ustedes cuál es su versión favorita de rebelde. Yo ya les conté que la mía es Rebelde México por todo lo que viví alrededor de esa historia que incluso tengo el tatuaje de Anaí porque soy súper fanático de ella desde que vi la novela a los 12 años y ahora en noviembre los voy a ir a ver en el concierto en Brasil porque muero por verlos. Pero bueno, déjenme sus opiniones acá abajo y vamos debatiendo. No digo que la mexicana sea la mejor sino que es mi favorita. Para muchos la mejor va a ser la argentina, la chilena, la brasileña, la de la India, la de Venezuela. Para cualquiera está bien que para ellos sea la mejor otra pero en mi caso mi favorita es la mexicana porque me encanta, me la puedo ver mil veces y las mil veces la voy a disfrutar, me voy a reír y voy a recordar todos esos momentos de cuando tenía 12, de 12 a 16 años más o menos. Pero bueno, los estaré leyendo acá abajo en los comentarios. Déjenme sus opiniones y vamos debatiendo. Ahora sí me despido y nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Gracias.